Resumen en Vivo Conversaciones más allá de la contingencia En esta ocasión entrevistamos a la directora de Abofem Bio Bio, Camila Poblete Curi con el tema La importancia de juzgar con perspectiva Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando en esta transmisión en vivo de esta octava sesión de Resumen en Vivo un espacio que estamos dando desde Periódico Resumen para conversar acerca de temáticas mucho más allá de la contingencia En esta octava sesión estamos acompañados por Camila Poblete Curi directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile en la región del Bio Bio Muchas gracias Camila por tu presencia acá el día de hoy Muchas gracias por la invitación Bueno, lo que vamos a conversar con Camila hoy se titula mejor dicho, la importancia de juzgar con perspectiva de género una temática que ha sido atingente durante muchos años pero sobre todo en los últimos días por lo que se ha marcado en la agenda pública los diferentes casos que se han presentado y que es importante empezar a profundizar y siempre recalcar la importancia de este proceso que quizás es desconocido para personas que nos están escuchando o viendo en la transmisión en vivo Aprovecho de recordar que esta transmisión va a ser posteriormente subida a YouTube, a Instagram de resumen como también en formato podcast a Spotify en unos próximos días Camila, para comenzar Respecto como al área más conceptual o de definiciones ¿Qué se podría o qué se entiende cuando hablamos de la perspectiva de género, ese concepto? ¿Y cómo se puede abordar o ustedes lo han abordado desde el derecho? Bueno, siempre intentamos primero hablar de qué entendemos por género Para quienes nos están escuchando a veces como que se marean entre tanto concepto Cuando nos referimos y hablamos de género estamos hablando de una forma de entender que el género es una categoría social entendiendo que tiene su base material en un fenómeno natural que es el sexo al nacer y que esta construcción te define por si eres hombre o mujer a través de esta construcción y esta construcción también entender que va variando durante el tiempo, que no es estática lo que se entiende por lo que cada hombre o cada mujer estamos haciendo hoy en día y se ve como roles de género es totalmente distinta a cómo ha ocurrido hace 50 años atrás, por ejemplo entendiendo también eso, la perspectiva de género por tanto es una herramienta que nos permite visibilizar esas construcciones y de esta forma comprender la subordinación a la cual como mujeres hemos estado y hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia En cuanto a esta perspectiva, desde el derecho, acá tenemos que entender qué es el derecho El derecho también es lo que regula las conductas de las personas hacia un determinado modelo de convivencia Aquí debemos entender que la falta de perspectiva de género del derecho, específicamente la administración de justicia ha ocasionado que no exista una efectiva tutela judicial para las mujeres porque hemos visto cómo la interpretación de las normas, las defensas y argumentos de un juicio tienden a perpetuar estos estereotipos de género Así lo ha establecido también la misma profesora Gauté Bueno, durante este fin de semana han salido muchos reportajes de sequísimas como la profesora Jimena Gauté, entre otras Ella, voy a leer el textual, dice Los estereotipos, siendo barreras socioculturales, tienen alcance normativo y pueden afectar a los jurídicos Eventualmente terminando la interpretación de una norma o de la realidad que se discute en los procesos judiciales de violencia sexual pudiendo afectar derechos y litigios y la propia tutela judicial efectiva Perfecto Camila, muchas gracias por esa introducción a lo que estamos conversando hoy que es la importancia de juzgar con esta perspectiva de género que planteaste Agradecemos también a la gente que se está conectando Le recordamos que puede dejar sus consultas, apreciaciones, reflexiones y o comentarios en la caja Valga la redundancia de comentarios de Facebook Y para entrar ya a materia un poco más concreta, por así decirlo ¿Cuál es la caracterización o cómo son los procedimientos judiciales en Chile? Finalmente la pregunta va dirigida a por qué es importante utilizar esta perspectiva en el derecho ¿Por qué ustedes plantean esa decisión también que es importante de tener en cuenta? Bueno, esta interrogante también debemos relacionarla con el hecho de quienes han creado estas normas y leyes ya que estas normas y leyes siempre han utilizado como modelo de sujeto de derecho al hombre pero este hombre siempre ha tenido cierta característica que es un hombre blanco, cisgénero, heterosexual y de cierta clase social Entonces, una vez que entendemos cómo el derecho se ha ido gestando podemos comprender por qué no podemos considerar el derecho como neutro y si así nos enfrentamos a un proceso judicial Entonces, ya frente a un proceso judicial, ¿quién es el modelo? Es un hombre, con estas características Entonces entendemos que frente a un sistema judicial que en ocasiones no se hace del todo cargo de estos estereotipos de género ocurriendo que eventualmente estos pueden determinar una interpretación a una norma o bien a la realidad que se disputa en este mismo proceso judicial Así podemos comprender muchas veces que los hombres tienden a identificar lo jurídico como un sistema de derechos y deberes que están estableciendo esta norma mientras que las mujeres, por el contrario, tienden a adaptar una actitud menos dogmática y a buscar soluciones acorde a su concepción de justicia enmarcada en el respeto de los derechos humanos Entonces, así en causas de violencia de género, ¿qué sucede? que la sociedad patriarcal pone el acento en la falta de credibilidad de las víctimas en la falta de veracidad de sus ditos y por tanto en un sistema que vuelca finalmente a favor del sogresor y no de las víctimas Vale, eso igual respalda lo que tú planteas que es súper importante que el derecho no es neutro muchas veces intentan posicionar esa idea de que igual que diferentes ciencias, pero en el derecho debe ser mucho más complejo porque se habla de la objetividad que uno no tiene que ser objetivo ante las situaciones pero finalmente no es algo que se dé En ese sentido, Camila ¿qué elementos debiera considerar la perspectiva de género desde el derecho? desde el proceso, o los procesos judiciales finalmente ¿Cuáles son como aquellos pilares o orientaciones que nos puedes presentar respecto a cuando podemos hablar de que ahora vamos a abordar esta situación desde una perspectiva de género? Bueno, yo creo que lo primero es el reconocimiento a esta perspectiva de género yo creo que durante esta última semana hemos visto muchos colegas que lo toman como un hecho casi político que no es parte de nuestra normativa vigente en razón a esta reflexión yo creo que lo primero es este reconocimiento y entender la gravedad que significa la violencia de género yo creo que para lograr esto, en primer lugar necesitamos educación pero esta educación va por un lado tanto a los operadores de justicia a los abogados y abogadas y a los jueces y juezas para que cambiemos esta cultura judicial que existe hasta el momento como también que existe esta educación para la sociedad toda que exista una educación no sexista y que exista una educación sexual integral no puede ser que nuestro país sea el único del CONOSUR que no cuente con estos programas de educación sexual integral y en este sentido también tenemos que entender que la educación ha sido históricamente el instrumento que el patriarcado destina a transmitirnos las ideas, valores, conductas y los mecanismos que han asegurado la dominación del hombre sobre las mujeres entonces yo creo que lo principal es desde la educación después, ¿qué podemos considerar? entender que la perspectiva de género debe ser integrada como una obligación por parte del Estado entendiendo que esta obligación proviene de la misma constitución que en el artículo 5º establece que los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes es norma vigente, valga la voluntad y si eso hacemos el link con el tema de la violencia de género y la perspectiva de género tenemos dos tratados que son los pilares que es la CEDAO y Belén de Upará y también entendiendo que la Corte Interamericana de Derecho Humano ha expresado que la previsión de la revictimización entendiendo la revictimización cuando se castiga dos veces a la víctima cuando sufre el delito y cuando tiene que en otras ocasiones denunciar frente a personas que no están capacitadas para tomar su denuncia eso hacemos la confrontación con lo que está haciendo este gobierno que dice llamen, denuncian y todo lo demás pero los aparatos no están capacitados para poder hacerlo de la mejor forma bueno, en tercer lugar, tener este reconocimiento se traduzca en una incorporación de la perspectiva de género en esta nueva constitución y en el proceso constituyente la constitución debe incluir derechos específicos de las mujeres debe incluir derechos sociales un reconocimiento constitucional o supraconstitucional dependiendo de que se acuerde de los tratados internacionales de derechos humanos para asegurar su cumplimiento en especial en estos tratados que está hablando y finalmente que existan marcos legales que sean mucho más comprensivos del fenómeno de la violencia de género que navegan todos los espacios y como un continuo que llevan las mujeres eso es como que dice eso perfecto, ahí se abordan diferentes elementos que son importantes de considerar porque igual eso hace dialogar el derecho con la sociedad no es algo que se queda en los libros o en los pasillos sino que es esa relación que tiene dinámica entonces es súper importante y me llama la atención eso del proceso constituyente si es que puedes profundizar un poco más ahora que estamos a menos de 100 días de comenzar ese proceso o que quizá ya comenzó el proceso como tal ¿cómo se puede abordar de forma urgente finalmente la perspectiva de género en ese proceso que es fundamental para la constitución que esperemos que construyamos en conjunto? Totalmente, yo creo que para la mayoría de las feministas es necesario que nuestros derechos estén incluidos en la constitución y hemos visto que nosotras tenemos una igualdad formal por decirlo porque la misma constitución dice que los hombres y mujeres son iguales pero si uno lo ve en la realidad no existe una igualdad material entonces por eso yo te introdujo esta idea que existan derechos específicos reconocidos de las mujeres en el cual se establezca por ejemplo el tema de los cuidados el tema de reproductivo que se entienda que los derechos sexuales reproductivos igual deben estar incluidos en la constitución y así una amplia gama de derechos en el cual se establezca a nosotras las mujeres como sujetas de derechos y que se nos proteja realmente porque qué ocurre cuando no tenemos una ley plasmada cómo exigimos nuestros derechos cómo se lo exigimos al Estado si no están reconocidos en alguna ley sobre todo en un país tan legalista como el nuestro claro tradicionalista también oye Camila considerando el escenario que se ha desarrollado desde nuestra historia o sea durante a lo largo y ancho de toda nuestra historia cuáles han sido los principales conflictos por así decirlo que se presentan al tratar los casos de violencia o de abusos sexuales por ejemplo cómo se presenta esta dinámica porque desde esa perspectiva que es opuesta a la que ustedes plantean evidentemente que el derecho no es neutro claramente presenta alguna grieta en el proceso o hace ver algunas problemáticas que sería importante conversarlas ¿cuáles han sido los conflictos que por lo menos tú o ustedes como Aofem han visto en estos casos? ¿en qué se ha caído constantemente? yo, bueno creo que todo lo dicho anteriormente y reforzando los conceptos de re-victimización victimización secundaria y estereotipos de género bueno vuelvo a citar a la profesora Jimena dice que causas de agresión sexual es especialmente relevante pues la violencia si las mujeres goza de una extraordinaria buena salud lo que encuentra parte de explicación en la persistencia de una visión del mundo de forma binaria jerarquizada en donde lo masculino está por solo lo femenino ¿y qué ha pasado? ello ha generado que los estereotipos descritos que pueden tener un efecto desproporcionalmente grave para las mujeres cuando se trata del análisis de la violencia que les puede afectar de este modo se da la práctica que la víctima pasa a ser una víctima activa ¿en qué sentido? que si lo diferenciamos una víctima de un delito contra la propiedad por ejemplo muchas ocasiones a la víctima de delitos sexuales se le exige explicar las circunstancias en las que se encontraba entonces en estos delitos es de suma importancia el relato de la víctima pues en ocasiones el relato es cuestionado y por otro lado también se le exige una coherencia desde que da su primer relato hasta el juicio mismo ¿y qué ocurre? que al momento de que se le toma la declaración quienes se la toma no está capacitado en materia de género entonces por un lado vemos esta revictimización y la victimización secundaria porque el Estado y la justicia no se está haciendo cargo de esta mujer eso por un lado también existen los llamados estereotipos de género que tienden a culpar a la víctima por no cumplir estos roles preestablecidos que ya estábamos hablando anteriormente y aquí se cuestiona en dónde se encontraba qué actitudes tenían entre otras cosas con el claro ejemplo de lo que vimos la semana pasada en la audiencia de formalización y luego de lo alegato por parte del defensor de Martín Pradenas y todo eso se puede observar como un conflicto para las mujeres a la hora de enfrentar estos delitos en los cuales no se sientan seguras muchas veces para poder hacerlo claro ahí hay una ahora que lo planteas de ese caso específico al tiro se me viene a la cabeza el tema del cuestionamiento o de las condiciones en las que se desarrolló la situación ahí el abogado de Pradena fiel defensor de su ideal y de su currículum cómo abordar los casos se lanzó unos comentarios totalmente reprochables por decirlo más bajo por así decirlo y tú planteas algo importante que igual yo lo abordo como desde la cadena de la formación quien recibe por ejemplo la denuncia en el proceso judicial tiene que estar formado para abordar estas situaciones al igual que por ejemplo las instituciones policiales o la docencia por así decirlo es como una formación general de la educación y transversal como tú planteaste de una educación no sexista según yo por ahí igual va un pilar importante de esta perspectiva así es Camila para ir profundizando post data están dejando los comentarios tremenda un corazón morado que seca y respecto a esta ley titulada justicia para Antonia que se ingresó si mal no recuerdo el lunes o durante el comienzo de la semana en qué consta esta ley esta moción por así decirlo que presentaron desde la Cámara de Diputados y Diputadas si mal no recuerdo por o sea en consideración también por la familia de Antonia qué elementos son son los que aborda bueno aquí tengo mi ayuda de memoria perfecto este proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales mejorando las garantías y evitando su revictimización hay que entender que la convención Belén Dupará que tanto he hablado durante esta entrevista reconoce explícitamente la violencia contra las mujeres como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres entonces en base a esto es la importancia de este proyecto de ley si nosotros nos ponemos a desgrosar un poco a través de este proyecto de ley lo que se busca y ya entrando un poco más de ingreso en el texto mismo del proyecto de ley establece un cambio en la prescripción para el tema de abusos sexuales el plazo de prescripción hoy en día es de 5 años esto lo quiere extender a 10 años Camila ¿podría explicar ahí lo que es la prescripción para la gente que no sabe lo que es la prescripción? yo intento utilizar el término prescripción como vencimiento cuando cuando se lo explico generalmente a mi familia entender que los derechos se pueden exigir durante cierto plazo normalmente y lo que estamos hablando es que el delito de abuso sexual se puede solicitar y entreponer la denuncia en un plazo de 5 años desde que la persona sufrió este delito sexual y que está hablando esta ley que este plazo no venza o no prescriba como se dice en términos técnicos en estos 5 años sino que se extienda a los 10 años no sé si se entiende un poco más así ¿verdad? entonces ¿por qué esta importancia es para considerar el daño psicológico provocado por los abusadores sexuales contra las víctimas? porque en muchos casos hay que entender que existen múltiples factores que llaman a quienes son víctimas de estos abusos sexuales a no estar preparadas para iniciar un proceso porque eso también dentro de la perspectiva feminista igual es súper importante cuando son delitos sexuales no todas están preparadas para llevar un juicio como ya vimos anteriormente el derecho no es neutro muchas veces no hay tacto ni nada para llevar un juicio entonces no puedes llevar a una mujer que no se encuentra realmente preparada es poco ético también entonces es súper importante este aumento de la prescripción también este proyecto de ley es interesante porque modifica el tema del artículo 393 del código penal que la incitación al suicidio en este caso llama al tribunal a considerar este factor igual es hay que poner ojo en este punto porque podría considerarse también un tipo de abandono por parte del estado porque si se llega a este nivel de violencia en el cual una mujer decide suicidarse por todos los episodios que ha vivido anteriormente significa que el aparataje del estado no está funcionando entonces idealmente que esto no sea utilizado este artículo y que efectivamente el estado reconozca su obligación y elimine toda forma de violencia que las mujeres sufrimos constantemente y además podemos señalar otras medidas para garantizar a las víctimas estableciendo que tanto tribunales como los medios de comunicación recuerden la identidad de la víctima por un lado también establece la posibilidad si es que la víctima lo desea de grabar su declaración lo cual nos parece sumamente importante ya en los niños ni adolescentes se está optando por esa medida y consideramos que también para los casos de violencia de delitos sexuales es importante implementarla y finalmente aquí también este proyecto de ley habla de la educación y de la capacitación y que sea porque la academia que exista una obligación para los jueces y juezas de formarse en perspectiva de género también señalar que es importante para quienes nos están escuchando que los proyectos de ley pueden ser propuestos por el congreso o por el ejecutivo cuando es propuesto por el congreso se inicia por moción y cuando es por el ejecutivo por mensaje y existen ciertos temas cuando implica un gasto público esta ley propone que sea agravado propone todo un aparataje que va a implicar un gasto para el Estado entonces esto implica que debe ser potocinado por el ejecutivo y aquí hacemos un llamado al gobierno que tanto se ha llenado un poco la boca diciendo que está con las mujeres y el ministerio de la mujer que bueno es un tema aparte que ya lo hemos tratado en otras entrevistas pero señalar que aquí es necesario que se sepa de eso por parte de que no nos están escuchando que es necesario para que este proyecto prospere que sea patrocinado por el ejecutivo no es solo una una intuación de los diputados y también quiero terminar con una reflexión en este punto en señalar que existe una falta de información por ejemplo el ministerio público el ministerio interior y el mismo CERNAMEC tienen presupuesto asignado para apoyo de víctimas y testigos pero mucha gente no tiene conocimiento de cómo acceder a ello y por otro lado estos servicios deben estar disponibles aun cuando no existe denuncia es importante que se refuerza entonces el acceso a la información sobre la existencia de estos servicios eso es un mensaje que me dieron por ahí para reforzar perfecto Camila estamos conversando con Camila Poblete directora del Biodío de Abofem voy a revisar algunas preguntas que nos está dejando la gente para ir avanzando aquí nos dejan una de ¿cuál es tu opinión sobre la información entregada por los medios en el caso de Navi Larrifo y Antonia Barra con este escenario que se ha dado en donde los medios igual no solamente tergiversas sino que manipulan en este y en otros tantos casos la imagen sobre todo o la información ¿cuál es tu opinión sobre esa consulta? en primer lugar tengo que responder qué opinión que se ha manifestado por parte de los medios de comunicación el avance que hemos corrido un poco el cerco desde el movimiento feminista por cuanto si bien los medios de comunicaciones ciertamente hacen circo muchas veces de este tipo de causa pero si comparamos cómo se trató el tema de Navi Larrifo versus lo que pasó ahora con Antonia Barra podemos ver por un lado que ya están influyendo levemente la perspectiva de género porque lo que ocurrió con Navi Larrifo fue terrible fue realmente terrible y ahora también comentar que desde la misma ciudadanía se da cuenta de que esto está mal de que no se puede tratar y siento que la misma ciudadanía ha aplicado un poco de censura pero todavía nos falta mucho o sea yo creo que estoy siendo un poco optimista en ese sentido pero hay veces que hay que reconocer un poco eso perfecto acá otra consulta que dejan es ¿por qué si existe un ministerio de la mujer no se han impulsado leyes con perspectiva de género? yo voy hablando una hora lo principal y yo creo que ha sido la tónica de este gobierno que no ha tenido alguien quede en el ancho en el ministerio entendiendo que el ministerio todo lo que estamos hablando es como una pincelada de lo profundo que es la perspectiva de género es un tema súper conflictivo es un tema que merece muchas veces sacar estructuras que están arraigadas en nuestra sociedad y que si no tenemos a alguien que sepa de perspectiva de género a la cabeza de un ministerio es poco probable que se pueda incluir la perspectiva de género entonces creo que el principal factor que va en razón a la pregunta que hacen es que no están las personas idóneas con conocimientos y que puedan impulsar esas políticas así lo veo y que tampoco se genera ese nexo es que pasa algo parecido lo veo yo como en la educación finalmente uno puede acotar por ejemplo voy a ocupar perspectiva de género en esta malla curricular por ejemplo en el caso de la formación de abogado y abogada pero ahí las universidades muchas veces dicen cumplí con este ramo de perspectiva de género entonces ya cumplí con lo que me dice la ley no hay como un diálogo o una perspectiva como tal finalmente yo por lo menos entiendo eso de que se tiene que interpretar también los contenidos desde esa perspectiva no es como por tener algo puntual específico se va a cumplir por ahí también va la discusión igual respecto al proceso constituyente y todo lo que tú has planteado muy bien en esta conversación que hemos tenido Camila mira respecto a a a una consulta que me nació con esta conversación que estamos teniendo considerando el contexto de pandemia igual sería importante a veces la gente se olvida como que estamos en pandemia me he dado cuenta que cuál ha sido la situación de la violencia que se ha visto la violencia de género durante este contexto de pandemia igual es bueno resaltarlo y darlo a conocer porque muchas veces se obvia si es que ha habido un aumento si es que ha habido finalmente son cifras también pero cuál es su interpretación respecto a este escenario de pandemia en donde se puede desarrollar con mayor intensidad quizás también estos hechos de violencia versus las denuncias también bueno las denuncias han aumentado en este momento no recuerdo las cifras pero han aumentado y yo creo que el principal factor que se da aquí que existe cuando hablamos de violencia de género y violencia de la mujer hay que entender que existe una multiplicidad de violencias que viven las mujeres está la violencia económica y por qué hablo primero de la violencia económica porque muchas veces las víctimas de este tipo de violencia no tienen a dónde apudir entonces esto agudiza que muchas mujeres en estos momentos están viviendo y conviviendo con quienes las maltratan entonces es un tema que ha sido súper discutido de hecho se pueden ver todas las semanas que se hacen seminarios intentando hablar de esto yo hace un par de meses cuando inició la pandemia participé de uno que fue a nivel latinoamericano donde estaban hablando secretaria de los distintos ministerios relacionados con la temática de las mujeres y es un tema que no solo ocurre en Chile y yo creo que también es necesario para quienes nos están escuchando en este momento que el tema de la violencia de género es a nivel mundial o sea es un tema que si bien en algunos países está más avanzado que otros pero nosotros como país ya lo que hemos conversado que el mismo tema de la denuncia no tenemos gente capacitada imagínate que seguridad le das a una mujer que está viviendo la violencia de estos muertos y sobre todo la violencia económica que yo creo que bueno todas las violencias son terribles pero esa no te permite poder salir del entorno claro y eso igual se mezcla con esta intervención que planteaste por ejemplo de organismos como la CERNAMÉ ¿cierto? a nivel territorial está todo finalmente relacionado ¿algo querías plantear? no no nada pensando mira Camila una otra consulta justo con lo que planteaste del seminario he tenido igual la duda respecto a cuál ha sido la experiencia en otros países con esta no sé si es que existen países que digan nosotros y nosotros abordamos el derecho desde la perspectiva de género así declaradamente por así decirlo pero cuál ha sido la experiencia que tú conoces o ustedes como han podido conversar con otras asociaciones quizás de abogadas feministas de algunos países respecto a cómo abordar esta situación desde el derecho es complejo porque bueno hay que entender que no existe un solo feminismo sino que existen feminismos y nosotras estamos en la región de Latinoamérica y Latinoamérica per se ya es muy machista entonces podemos solo ver el ejemplo que existe en México que existe una cultura machista y lo cual podríamos hacer como reflejo de lo que nosotros vivimos acá en nuestro mismo país es un poco complejo porque yo creo que la situación latinoamericana es bien diversa entonces no te podría dar una respuesta concreta en razón a qué medidas están tomando y qué no pero sí no sé en Argentina y ahí van un buen paso adelante con el tema del matrimonio igualitario en donde sí existe un tema de la orientación sexual que también se podría considerar como un tema de una perspectiva de género no sé si por ahí podría ir pero el tema de la violencia yo creo que es a nivel latinoamericano un temazo y no sé si podría decir si existe una respuesta o no porque yo creo que estamos muy similares en los distintos países finalmente igual va en los procesos constituyentes volviendo al tema de la constitución también como se ha abordado en los otros países finalmente igual es una situación de construcción social como tú partiste diciendo esto desde la categoría de género esa construcción social es dinámica no es estática mira aquí siguen en los comentarios con el tema de Nabila Rifo plantean la consulta de si tú crees que la postura de los medios en el caso de Nabila Rifo fue imparcial y después sigue Chilevisión fue quien realizó el seguimiento del caso armando un circo enorme pero siempre culpando a Nabila con supuestos lugares en donde podía estar o en ese caso se comillas justifica la libertad de expresión bueno yo creo que el proyecto de ley que estábamos viendo adelante viene a responder un poco a esta pregunta yo creo que existe la libertad de expresión y yo creo que es súper importante que la exista porque a través de eso podemos manifestar y dar nuestras opiniones pero en tema de delitos sexuales y sobre todo en temas de violencia de género yo creo que aquí los medios de comunicación están muy al dele tienen que entender y comprender que existe derechos a los cuales están siendo vulnerados cuando hacen este tipo de comentarios como bien decía quien planteó la pregunta y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en el sentir que fue imparcial y muchas veces la misma sociedad a través de estos medios de comunicaciones van planteando un prejuicio hacia la mujer que vivió estos delitos no sé si como que me respondo un poco a la pregunta sí por lo menos por mí sí veremos qué dicen los comentarios más adelante recordamos que estamos conversando con Camila Poblete Curi directora de ABOFEM de la región del Bio Bio ha sido un gusto conversar contigo esta importante temática para seguir con nuestra conversación como modo de consulta qué orientaciones pueden entregar desde ABOFEM para irrumpir de lleno con esta perspectiva no solamente en el procedimiento judicial sino que también como hablamos antes desde esta dimensión social por así decirlo que contempla muchas áreas de la vida quizás profundizar un poco en la perspectiva educativa no necesariamente de la educación formal sino que de los espacios sociales en general qué elementos pueden o puedes traerte en este caso a colación bueno me gustaría partir esta pregunta con un texto que tengo aquí de Alda Facio dice por ejemplo la revictimización de las mujeres en caso de violación sexual prohibiendo preguntar a la víctima sobre su experiencia sexual previa no se ha logrado un trato justo y equitativo para ellas según esta gama de críticas esto se dedica al discurso sigue siendo patriarcal porque sigue reflejando y reproduciendo la idea de que las mujeres valemos menos como seres humanos si valemos menos lo que decimos en juicio por ejemplo tiene menos valor que lo que diga un hombre también lleva a pensar que lo que le sucede a una mujer por ejemplo una violación sexual no es tan grave como que le sucede a un hombre y definitivamente es menos grave que mandar a un hombre a la prisión estas formas de hablar y pensar llevan a un trato por la ley aún la protectora que termine discriminando a las mujeres en este sentido podemos destacar que nuestro origen como AUFEM responde a la necesidad de incluir esta perspectiva de género feminista en el derecho para evitar que sigan ocurriendo estos hechos como el de la rifo que bien estaba hablando que estaba escuchando esta entrevista como muchos casos que no han salido a la luz pública en este sentido nosotros reforzamos la idea de cuanto a orientación que tú pudieras señalar el hecho de que sí o sí las personas y las mujeres que estén sufriendo violencia de género está en su pleno derecho de denunciar de inmediato lo que está viviendo en este sentido el Estado está obligado a velar por la integridad de que deba denunciar puesto que no podemos olvidar que Chile y lo voy a volver a reiterar ha firmado y ratificado tratados internacionales que lo obligan a cumplir lo que en ellos señalan como el ACW para que bien señalada en antes y en ambas buscan erradicar toda violencia hacia la mujer y le da un mandato expreso a los Estados y sus órganos para velar por su cumplimiento y cuando digo sus órganos aquí incluimos las policías y carabineros en este sentido también señalar a quienes lo están escuchando en cuanto a orientación que existen igual canales en los cuales pueden efectuar una denuncia ahora en estos canales podemos mencionar el Ministerio de la Mujer a través del número 1455 también señalar que existen los tribunales de familias quienes han dispuesto a realizar el tema de la demanda por violencia familiar a través de un trámite fácil si googlean pueden colocar trámite familia o violencia familiar denuncia ahí le deberían derivar inmediatamente también señalar si es un delito que la fiscalía tiene también en su página el formario para realizar la denuncia online entonces todo esto pensado en la realidad que estamos viviendo en una época de pandemia y en algunas ciudades de cuarentena que limita la movilidad de las personas pero todo esto sin olvidar que existen lugares en los cuales no existe esta conectividad para poder llamar o revisar los trámites online y también y también se hace ese llamado a quienes sepan de personas que viven esta situación que igual pueden concurrir presencialmente aunque estén en cuarentena o en toque de queda de hecho la misma fiscalía ha sido clara y enfática señalar que aquellas personas que fueran presencialmente no se le aplica la establección del artículo 318 del código penal por lo cual señalar exclusivamente que en esta circunstancia prima la calidad de víctima por sobre cualquier otra calificación que pueda hacer al momento de identidad por incumplimiento de toque de queda de cuarentena considerando que en primer lugar es deber de las policías y de la fiscalía velar por la debida protección de la víctima entonces te digo que en razón a todo lo que estamos mencionando hay que transmitir que se pueden realizar estas denuncias por múltiples canales que los órganos del estado se encuentran obligados a dar cumplimiento a su mandato y a la hora de denunciar no pueden realizar cualquier comentario importante no pueden realizar comentarios inapropiados o manifestamente estereotipados tenemos derecho a denunciar no nos pueden detener por ello sino todo lo contrario se nos debe asegurar correctamente los medios para analizarla comprendiendo que a referirnos a los órganos del estado como te decía anteriormente están carabineros y policías de investigaciones quienes por regla general son los llamados a tomar estas denuncias claro ahí también importa nuevamente la formación en perspectiva de género sobre todo de como te dije yo anteriormente de los agentes estatales por ejemplo policías de investigaciones carabineros fuerzas armadas incluso que han develado desde bueno octubre en adelante fue como el punto de inflexión pero desde antes también esta falta total de abordar esta perspectiva dentro de su propia organización total ahora para ir cerrando ya estamos comenzando a cerrar esta esta entrevista esta nutritiva entrevista diría yo para cerrar con algo que pasó hoy día igual sería bueno conversarlo respecto por ejemplo al derecho de lactancia que se habla sobre el caso de Daniela Sierra si es que puede dar algún antecedente de lo que sucedió y que lo que lo que va a pasar de ahora en más sin la la idea de ser una persona divina sino que dentro de la jurisdicción que es lo que procede sería importante comentarlo bueno lo que sucedió con el caso de Daniela un colega que es lamentable señalar que ella junto con otras personas entre ellos estaban incluidas dos personas que eran mujeres que estaban embarazadas se estaban manifestando en razón en la situación que el conflicto me gusta y que ella es un tema aparte pero súper conflictivo en estos momentos y ellas fueron detenidas por el trato de obra carabinera si mal no recuerdo si en un contexto en el contexto de la toma de la mundo entonces en este contexto las detienen y ella pasa 48 horas detenida y que es lo complejo de su situación que ella está en periodo de lactancia como tú bien señalabas entonces aquí tocamos nuevamente con el tema de la perspectiva de género entendiendo que una mujer que creo que lleva no menos de tres semanas la cual fue madre no se le considera este argumento por parte del juez e igual la mantiene detenida durante ese periodo nos parece totalmente descriteriado fuera de proporción en este sentido y bueno y es una manifestación clara y expresa de no tener conocimiento de perspectiva de género perfecto Camila muchas gracias por esta intervención que no te avisé que le iba a hacer pero siento que es importante que lo conversemos para cerrar Camila que llamado reiterativo pueden extender desde abajo FEM palabra o espacio libre le decimos en este espacio así que lo que quieras plantear adelante bueno en este caso debemos reflexionar lo que ya está construido cuestionar los principios que nos han llevado a la realidad que vivimos hoy en día entender que no es verdad que nosotras somos el sexo débil o que somos minoría que se nos ha educado durante toda nuestra vida y por décadas entender que esta tarea se da tanto desde la perspectiva del derecho que es lo que hemos estado tratando durante esta entrevista pero también es una tarea en el cotidiano en la vida diaria y considerar a las mujeres como sujetas de derechos que exigimos vivir en una vida libre de violencia entonces hago el llamado a que nos recolocamos nuestros derechos a saber que este sistema es contrario al buen vivir y como sociedad podemos avanzar hacia otro modelo al cual todas las personas puedan ser reconocidas desde sus diferencias obviando esta construcción de este modelo neutro entre comillas que te decía de este hombre cisgénero heterosexual y de cierta clase social y me gustaría darme la libertad de leer un texto el último adelante por favor no hay problema dice Alda Facio significa entender que la justicia está constituida por problemas que no tienen una solución unívoca sino varias alternativas posibles de las cuales hay que escoger una significa saber qué es lo justo para cada caso concreto cuestionar la lógica jurídica significa abrirse a nuevas posibilidades de relaciones de confianza entre los seres humanos sin reproducir las lógicas que hasta el día de hoy limitan ejercicio y goce el potencial humano de mujeres y hombres así me gustaría terminar perfecto Camila ha sido un gusto poder conversar contigo agradezco también a la gente que nos acompañó en esta transmisión por Facebook le recordamos que va a quedar inmediatamente en nuestra página como también en las próximas horas en nuestra cuenta de YouTube de resumen y nuestro Instagram y también en algunos días en formato podcast en Spotify muchas gracias Camila por esta conversación de verdad siento que es importante y urgente siempre urgente tratar estas temáticas y aquí hay harto de elementos que esperamos la gente le haya servido y también pueda reescucharlos y transmitirlos sobre todo en este plano la educación es fundamental sobre todo entre nosotros y nosotras así que muchas gracias y nos despedimos de la gente muchas gracias vale y nosotras